Hola, este, necesitamos aclararlo, ya saben que esto, mi pecho no es bodega, y yo sé que tú lo vas a ver, Mediometro, entonces, quiero explicarle a la gente, a todos los que tienen contratos conmigo, que acabo de marcarle a Mediometro, me está confirmando Mediometro, que él ya se va a mover solo, que bueno, bendito sea Dios, creo que ya se le echó la mano al muchacho el año pasado, creo que se le echó la mano bastante, creo que eso ha sido mi labor, echarle la mano a la gente sin mirar a quien, bien, entonces, este, ahí lo único que yo quiero aclarar con las personas que tenemos eventos junto conmigo y Mediometro, ya no nos van a ver juntos, ya no vamos a trabajar juntos, pero va a ser por cuestión de él, no mía, él me está diciendo que por ahí ya, ya va a agarrar sus contratos en la parte, ya se va a mover aparte, bendito sea Dios, ya le eché su bendición a mi chaparrito, que le vaya muy bien, mucho éxito en la vida, lo que hice por él fue de corazón, de buena voluntad, y no ando molesto, ni aguitado, ni triste, que bueno, papá, yo lo único que quiero hacerle ver a la gente que tiene los contratos de Mediometro y Pirata conmigo, este, si él se logra presentar a cubrir sus eventos, que bueno, que así sea, pero si no va, este, cómo le hacemos, o si ya no me quieren porque no va él, háganmelo saber, yo les devuelvo su anticipo sin ningún problema, entonces, háganmelo saber, gente, háganmelo saber, este, ya si, o la otra, si nomás va a ir medio metro, y yo no voy a ir, que bueno, también está muy bien, yo estoy bien agradecido con la gente que me ha mostrado muestras de cariño hacia mí, hacia mí, que diga, mi pirata, yo quiero que usted venga y toque, este, la cholondrina, y el bocho, venganse con ellos, si ellos quieren, porque, pues, yo sé que ellos iban a querer, porque ellos son los menos indicados ahorita, ahorita la gente, pues, ya levantó demasiado al medio metro, y, y, pues, ahora sí que, pues, mis respetos, ¿no?, qué bueno que lo quieran, y lo sigan queriendo como lo quieren, y, y, pues, en realidad, así va a ser esto, a partir de ahora, a partir de hoy, es más, yo ya lo había decidido desde el año pasado, trabajar solo, pero, pero volví a hablar con ellos, ¿cómo ven?, vamos a hacer equipo, vamos a trabajar juntos, pero, desgraciadamente, existe la avaricia, la envidia, y la, y tantas cosas que no existen, entonces, entonces, a, ahí les vamos a informar a la gente, más que nada, los que tengo contratos, mi hija, ayer agarró, ¿cuántos contratos agarraste, hija?, tres, tres con medio metro, ahorita les vas a hablar a los clientes, y explícale la situación, ¿cómo ven?, medio metro decidió apartarse, va a trabajar aparte, si gustan mi servicio todavía, y si no, hay que regresarle sus anticipos, mi hija, que diga, no, es que yo quería pirata junto con medio metro, no, no, no hay problema, no hay problema, entonces, amigos, pues, si pirata sin medio metro se va para abajo, es porque Dios así lo quiere, y me voy para abajo, no hay ningún problema, entonces, para que de una vez vayan corriendo la voz, o los que me están viendo, que tienen contratos conmigo y medio metro, si medio metro no se presenta, porque, por cuestiones de que no tiene ganas, que él quiere ya algo más, más mayor, pues, no va a estar en mí, carnales, mejor hágamelo saber, y mejor, este, definitivamente, me retiro de este jale, y me regreso a mi mecánica, que mis, ¿verdad?, entonces, pues, ahí, yo sé bien, mi medio metro, que usted está viendo esta transmisión, y, pues, ojalá y tenga el valor de explicarle a la gente, ¿no?, pues, que tenga el valor de decirle a la gente, este, la situación, si hago transmisión, si hago transmisión, ¿por qué la hago medio metro?, porque la, nosotros creo que nos debemos a la gente, papá, yo pienso que nosotros nos debemos a la gente, y la gente merece ser aclaración, y además, más conmigo, que mi pecho no es bodega, mi pecho no es bodega, mi pecho no es bodega, entonces, yo te dije que confiaras en mí, que me dejaras ser tu amigo, que esto, lo otro, no quisiste, no hay ningún problema, papá, yo lo hice de corazón, medio metro, y te lo digo aquí, mirándote a los ojos, delante de quien me pongas, te lo digo, que lo hice de corazón, papá, entonces, adelante, ahorita acabo de hablar con medio metro, le hablé, le dije que iba a acomodar mi agenda, ahí está mi hija ayudándome a acomodar la agenda, que se esperara, ahorita ya me habló para decir, más bien no me habló, este, me mandó un mensaje, que él se va a mover solo, que él ya, gracias a Dios, y eso es bueno, que trabaje, porque todos ampliamos volar y trabajar solos, yo pienso que, yo pienso que todo el año, todo el año hice algo muy bonito, ¿no?, que Dios sabe que fue de corazón, si hago esta transmisión, es por la gente que estaba contratada a medio metro conmigo, si no va, no está en mí, si ustedes no están de acuerdo, que yo allá vaya, porque no va a ir medio metro, adelante, no hay ningún problema, yo le regreso su anticipo, no pasa nada, no hay mal que por bien no venga, entonces a mi chaparrito ya se le echó su bendición, yo le dije, te voy a apoyar, güey, a la decisión que tú tomes, que tú tomes, entonces, si él tomó esa decisión, qué bueno, qué bueno, y qué bueno que la gente lo aprecie, porque en realidad, pues, siempre en mi vida ha sido echar labor, hacer labor, y todo lo que doy lo olvido, entonces, lo que doy lo olvido, lo que me dan jamás, entonces, este, pues así está la cosa, mis amigos. ¡Gracias!